Desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Castellón organizamos una nueva muestra que pretende reconocer el esfuerzo y el talento de nuestros jóvenes de la ciudad de Castellón en los próximos días 13 y 14 de noviembre, 20 y 21 de noviembre. Esta muestra contará con varias disciplinas donde participarán muchos jóvenes de nuestra ciudad.